Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Blablablabla Me encanta cuando empiezo un capítulo así, super trabado Bueno, a ver, os cuento He tenido que formatear el PC, ¿vale? Estuve ayer en Rubicon Le pegué un formateo de puta madre, así que la partida la perdí Pero tranquilos, porque lo que he hecho ha sido jugarla de nuevo, ¿vale? Y hacer lo que llamamos, ¿vale? Tengo la mesa de investigación Tengo la desalinizadora Y tengo luego después también lo de la parrilla, ¿vale? O sea que tranquilos que lo tengo absolutamente todo Voy a meterme y vamos a darle un poco Tal y como esperaba, pues evidentemente De lo que es el episodio principal Al segundo episodio Pues ha habido ahí una caída de visitas Que es normal, ¿vale? Por aquello de que es una repetición Pero no obstante, vamos a pegarle por aquí fuerte Al tema este, porque la verdad es que el juego en sí Me gusta mucho Así que, bueno, aunque Vamos a cambiar un poco lo que es la dinámica De cómo voy a presentar los juegos a partir de ahora Este juego lo voy a terminar en serie, ¿vale? O sea, porque me apetece básicamente Necesito por aquí Antes de nada Vamos a ir poniendo ya esto Que lo dije en el último episodio Que lo tenía que poner Porque es ultra necesario El tema de que el tiburón no pueda Comerse las cosas por los lados Quiero hacerlo de nuevo de largo Así que Voy a tener que coger bastantes materiales Y sobre todo Un tema bastante importante Es el hecho de que Vamos a tener que hacer la vela ya ¿Vale? O sea, y cuando digo ya Me refiero a ya de ya O sea, la necesito Es una cosa Hostia, pedazo de isla, copón Son muy grandes las islas esas Para lo que yo puedo permitirme En cuanto a A lo que es Acercarme Tiene como muy enfadado Cuando va a saltar Se le ve, ¿vale? Porque ya se le ve como que Viene flotando, ¿sabéis? O sea, viene como por encima del agua Es un poco Canteo Pero se nota bastante bien Cuando va a hacer una cosa Y cuando va a hacer otra Madre mía No lo tires tan bien A ver, cógete esto Vale, perfecto No están saliendo barriles En general O sea, para poder hacer esto Que como veis Bueno, pues es básicamente Lo que teníamos Es todo exactamente igual No hay ninguna variación Ni nada raro Ni nada diferente Nada de nada O sea, está todo tal cual He tenido que Que estar bastante Más rato De lo que estuve la otra vez Porque he tenido que Que conseguir Las cosas sin barriles Prácticamente Por cierto Ya empiezan a venir Así que Me callo un mes Y dejo de quejarme Como un putopus Y no os preocupéis A ver, ideas Tenemos que hacerlo El tema de ese Que os digo Lo de la vela El tema de los salabres También es importante Pero los salabres Quizá me vaya a llevar Un poco más de tiempo El terminar todo Lo que es la línea de nueve Puesto que Hay que conseguir chatarra ¿Vale? Entonces Las chatarras Se ven de cara Porque La tenemos que conseguir En barriles O bien En barcos ¿Vale? Así que De momento No nos vamos a volver Demasiado locos Con ello Vamos a Vamos a intentar Centrarnos En lo principal ¿Vale? Lo más inmediato Que para mí sería El Esto es un salabre También ¿Vale? Lo que pasa es que lo he colocado mal Lo he colocado así como de medio costado Pero funciona exactamente igual Porque va por imán Así que no os preocupéis Lo principal En lo que me quiero centrar Es lo del tema De conseguir algún Algún barquete ¿Vale? Para conseguir algún tornillo O alguna mierda de esas Que pueda ayudarnos A sacar más objetos De la mesa de investigación Como os dije Hay dos tipos de construcción aquí La construcción Que tenemos aquí ¿Vale? Que tenemos Todo lo que son los fundations Tenemos el tema de los tejados Tenemos pilares Tenemos paredes Tenemos vallas de cuerdas No sé muy bien para qué Y las escaleras ¿Vale? Mientras que Todo lo que tenga que ver Con la mesa de investigación Van a ser Tipo herramientas U objetos Que voy a tener que estar Utilizando En un diario Digamos O sea En plan por ejemplo Pues lo del gancho O bueno Las mejoras del gancho La caña de pescar Etcétera O sea Hay bastantes cositas Que tendremos que ir haciendo Vamos a ponerle esto un poquito Y voy a ver Un poco de agua Esto hay que intentar Que sea Prácticamente como un ciclo O sea Cada dos por tres Se está llenando agua de agua O sea Agua de agua Agua de agua Madre mía H2O de H2O Sería como H24O2 O algo así Bueno a lo que iba Que el caso es que Necesito estar continuamente Hidratándome Vale Para evitarme Posibles problemas Acabo de joder otro gancho Estoy jodiendo bastantes ganchos Pero porque Necesito muchos ganchos No sé Estoy necesitando más De lo que yo esperaba Vale Vamos a empezar a hacernos ya también Algún baúl Vale Que en el otro no hice ninguno O sea Vamos a ponerlo Aquí Por ejemplo De momento Para que no No esté tampoco En un sitio Demasiado Demasiado oculto Ni demasiado visible ¿Vale? Una cosa ahí Que se vea Simplemente Venga Píllate esto Y No he podido pillar ese No pasa nada Por aquí viene un barrilete En brevas Coño Espérate Barril Con papa Pógete para ahí Todo lo que puedas Uno saca otro de chatarra Perfecto Eso está bien He oído una gaviota ¿Verdad? Cuando suenan las gaviotas Quiere decir que hay una isla Cerca ¿Vale? Es lógico Es muy de náufragos El tema ese Vale Esto creo que lo voy a pillar En línea Un poquito más para acá Ahí Perfecto Venga Píllate esto Vale Remolachas Tío Estoy un poco en las remolachas Hasta el nardete Pero bueno Más que nada Porque no le veo la utilidad A la remolacha O sea A ver Que luego después lo mismo Es súper útil Sí que es cierto Que me estoy alimentando Todo a base de patatas Y que no estoy necesitando Coger nada más Fíjate que no tengo Prácticamente nada de salabres Y pilla esto ya Objeto que lo flipas Tengo cuatro nada más Quiero hacer nueve O sea Hacemos una puta idea De la puta bolsa Que quiero hacer Vale Perfecto Se me ha roto justo O sea Perfecto Porque así No se me queda para otro ataque La mierda esta De la lanza Con un toquecito Nada más Que me haría Pues pasarlo un poco mal Porque tendría que andar Cambiando el arma Y todo eso Así que Perfecto Vale Vamos al lío Vamos al lío Necesitaríamos hacer Un remo E irnos A algunos de los lados O bien Empezar a hacer ya La vela Vamos a ver Que es lo que necesitamos Para hacer la vela Me acaba de vacilar Muy fuerte eso ¿Verdad? Vaya A ver Me gustaría coger esa Porque son tres Y no la podía poder coger Así que Me como una buena mierda Y ya está No pasa nada Vale Vamos a ampliar Antes de nada Lo que es el suelo Vamos a ampliar un poco por aquí Uno Dos Tres Por ejemplo Así ¿Vale? Para tener por aquí Un poquito más de espacio Para poner la vela Porque si empiezo a ponerlo todo Como muy junto Al final es un puto caos Porque tengo que andar saltando cosas Para pasar de un lado a otro Y me jode mucho La verdad El no tener espacio en la balsa Es una de esas cosas Que me pone muy nerviosito Ya me disculpáis Pero Me pasa Vale Cógete esto también En general Vamos bastante bien de materiales Eso que no estamos cogiendo Barriles O sea Están saliendo muy poquitos barriles Aún así Vamos bien Bueno Para la vela ¿Qué necesitamos para la vela? Para la vela necesito Nada Lo tengo todo Haz la vela tío La vela es un must Pero muy serio Vale Ponte la vela Ahí Vale Aunque pille un poquito de esto Pero bueno No hay problema Vale Y ahora esto Lo que vamos a hacer va a ser Girarla Esto creo que A ver Espera A verla Vale Sí En ese sentido Hacia allá Así podemos ir orientando Hacia donde queremos ir Cuando veamos por aquí por fuera Que aparece alguna Alguna Bicha de esas Pues lo que hacemos es irnos directamente A por ella Cuando digo bicha Me refiero A lo que me estoy refiriendo ¿Vale? Uh No me quedan He gastado todas las hojas Tío Es súper caro La vela Pero es que esto es un puto más Pero muy gordo Porque ahora podemos ir dirigiendo En función de hacia donde nos queramos mover Y es Es maravilloso O sea es jodidamente maravilloso ¿Veis? Ahora mismo por ejemplo Esto Gíralo un poquito hacia allá Y así Se frena esto un poco ¿Veis que me voy moviendo? Aunque sea lentamente Pero me voy moviendo Y con esto puedo pillar por aquí Más cositas Voy como en omblico Pero es que se nota muchísimo Y no tienes que andar dándole con el remo Que el remo al final se rompe Y en cambio la vela no Así que Ni tan mal Vale Creo que ya tengo Por lo menos Algunas de las cosas Me hace falta bastante Mira Allí hay un barco Vamos para allá A la abordaje Con la botella Quisiera hacer algún salabre más Lo único malo que tiene Es que ahora como veis Los objetos pasan bastante más rápido Pero Oye que Ni tan mal ¿Sabes? Que si en un momento dado ¿Quién salió alguno más? Vale Ahí Si en algún momento dado Me hiciera falta Pues Simplemente Me pongo en dirección Contra viento Etcétera Y se queda parada Completamente la balsa O sea que Es maravilloso Ya digo que El tema de Lo de la vela Es que Es perfecto Es jodidamente perfecto Tendría que hacer la banderola Que no la tengo hecha Que la banderola Básicamente lo que hace Es indicarme La dirección del viento ¿Vale? Que eso está muy bien Para saber ¿Para dónde coño te tienes que mover? Eh... La puedo hacer Vale Vamos a dejar hecha ya la banderola Porque esto es bastante útil ¿Vale? Vamos a ponerla aquí Cerca de esto Eh... Por ejemplo Aquí ¿Vale? Ahora mismo por ejemplo El viento está soplando hacia allá ¿Vale? Eso quiere decir que ahora mismo Estamos yendo contra viento Bueno Más o menos ¿Vale? Porque le he girado un poquito Pero... Pero en líneas generales Yamos contra viento Pero vamos a poder coger esto Sin problema ninguno Coltamos la caja Y volvemos Madre mía Si me descuido Se me sube encima Vale Tengo tornillo Estupendo Con el tornillo Podemos averiguar nuevas cosas Realmente lo que me ha dado Uy Esto es de la balsa ¿Vale? Lo investigamos Y ya tenemos La caña de pescar mejorada Y el anzuelo mejorado Lo único malo Que todavía no me sirve para nada Vale Vamos a ponernos Hacia dirección del viento ¿Vale? O sea hacia allá Ya veréis como se mueve esto ahora Lo malo que Tengo los salabres por este lado Pero hay que ponerlo todo alrededor Con salabres ¿Vale? O sea que tranquilamente No os preocupéis Porque esto va a ser Una labor de tiempo Así que Sin problema Voy a comerme esto Voy a poner A cocinar Esa patata Y debería empezar A plantearme Ya el tema De hacerme una caña De pescar Y empezar a darle Fuerte y flojo A la caña ¿Eh? Porque Me va a hacer falta comida En poco tiempo Estoy yendo En la dirección del viento Pero no me gusta Porque no hay nada En el agua Uy Me quedo enganzar Así que Vamos a variar un poco Nuestra ruta Vamos a ponernos Por ejemplo Hacia allá Por ejemplo Ah mira Ahora están empezando A salir cosas Coño Espérate Eh Es con la R Y hacia allá ¿Dónde están? Dos Tres Cuatro Ahora A pasar ¿Vale? Y esto lo reparamos En principio El tiburón No debería ser un problema Si nos enteramos De que nos está Pegando bocado ¿Vale? O sea Evidentemente Joder Va esto ahora El triple es rápido Tío Hay que hacer Cálculos matemáticos Cada vez que quieres lanzar El El arpón Vale Eh Voy a continuar A ver Creo que me hace falta Para continuar Con los alabres Por este lado Joder Me hace falta Demasiados materiales Ahora mismo Bueno Vamos a dejar esto Aquí arriba ¿Vale? Porque no me apetece Llevarlo encima Y el mineral Lo voy a dejar ya En el baúl ¿Vale? Esto para más adelante Eh Vale Tocale tablas Esto que falta Bebe Un poquito De agua potable Y llena esto ¿No? Uf Vale Ahora al principio Es un coñazo El tema este Luego después Ya cuando tengamos La desalinizadora avanzada Y todo ese tipo de cosas Pues ya veréis Que esto Mejora mucho Vale ¿Pero aquí vienen más objetos? Digo No estoy viendo objetos Ni estoy viendo nada Y es porque está esto Como un poquito Como con Con tormentita Se está Levantando un poquito De corriente Joder Como vuela Tío Venga Vente para acá Vale Ya está Perfecto Voy a hacerme la caña Y vamos a pescar un poco ¿Vale? Me hace falta Me hace falta un poco de alimento Y me hace falta cuerda Tío No puedo hacérmela todavía Me hace falta Como un cojón y medio de cuerda Vale Porque aquí Todavía no he dejado nada ¿No? He dejado solamente eso Vale Correctísimo Pues quiero cuerda Nada más El resto de cosas Me dan un poco igual A ver si puedo pillar esa Sí Y pillamos esta de aquí Ahí Joder Hay que hacer un Ya os digo Unos putos cálculos matemáticos Ahora Para engancharlo Donde nos interesa Que te lita Y como veis barriles No es que estén tirando mucho Precisamente O sea Está Está flojo Está flojo El tema de los barriles Vale Lo he pillado Un barrilete Por aquí Barrilete y madera Perfecto Por aquí tenemos Por aquí tenemos esto otro Vamos a ver si lo puedo pillar No lo pillo Por centímetro Vale Pero no llevo una de madera Lo cual ya está bastante bien Vale Cosas que tenemos que hacer Comer Importante La patata No tengo ya más patatas Ya tengo que empezar Con las remolachas Estas Chungu y guays Así que Vamos a Intentar Empezar En cero coma A pescar A ver si consigo un poquito Más de cuerda Porque se nota Bastante Pero bastante Bastante La Que hay menos Hay menos cositas Para De barriles y tal Con lo que Estoy cogiendo bastante menos materiales Lo bueno que ya tenemos Ya tenemos pela O sea que Nos podemos mover Siempre que queramos Así que si una zona Por lo que sea No nos gusta Nos podemos mover a otra Así que Está bastante bien Vale Voy a Moverme En aquella dirección Vale Me voy a mover más lento Porque evidentemente El viento no Bueno Si No El viento está soplando En esta dirección Vale O sea Hacia allá Básicamente Por ahí hay un barril A ver Vete para allá A ver si me puedo acercar a él Es que Tal y como tengo puesto Los salabres No están pillando Una puta mierda Ahora mismo ¿Vale? Y me gustaría que Cogieran Algo Mínimamente Aunque sea A ver Vamos a coger Este barrilote Perfecto Ahí Vale Echa tarra plástico Y tablas Bueno Está bien Está bien Es bien No hay problema Vale Vamos a Cogernos la remolacha Cocinada Vamos a poner otra Vamos a coger agua Me la voy a beber Vamos a coger más agua Y esto Ahora mismo Es un poco Así O sea Es ir poco a poco Mientras que Vamos cogiendo cosas Que creo que por allí Vamos a coger bastante Vamos a ir mirando Que es nuestro siguiente objetivo ¿Vale? O cual es nuestro siguiente objetivo Mejor dicho Para que yo voy a hablar Correctamente Deberíamos hacerlo De la caña Que me sigue faltando Todavía más cuerda A ti Hostia A ver Y por aquí Que tengo chorradas ¿Vale? Básicamente Porque todo lo que hay ahí Son chorradas Cosas que no me interesan La cama A lo mejor también sería Algo que sería interesante ¿Vale? Pero ya son 10 hojas De palmera Hay un islote Mmm Mmm Voy muy jodido De materiales ahora mismo Como para ir a una isla Creo yo Porque no tengo Ni para hacerme Una Un ancla Ni Yo que sé Voy bastante jodido En líneas generales Como para irme allí Plástico Ya veréis que Nos vamos a poner de plástico Hasta las orejas Tío Esto es lo que más hay No sé si es Una especie de crítica Hacia lo que viene siendo El mar en sí mismo Otra parte tabla ¿Dónde estás? ¡Tú! Guarro Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale Pilla por ahí Esto ¡Eh! Es el barril Que se me va a escapar al final No No se escapa Y este de aquí tampoco Pues espero Bueno Ese a lo mejor Sí que se me escapa ¡Su puta madre! Vale Vamos a hacer una cosa Gira esto Y voy a por él A ver si puedo acercarme Vale Me acerco Aunque lentamente Pero me acerco ¿Vale? Vamos a girarlo un poquito más Ahí ¿Veis? Esto es lo que os decía Que tener la red Pues es O sea La red La vela Es la polla O sea Es la puta polla Porque lo que necesitas Al final lo acabas pillando Tío Y eso es Muy bueno A la isla no me voy a acercar ¿Vale? Porque es que Fijaos la altura que tiene Tendría que tener incluso Una segunda altura Yo de De balsa Para poder pillar algo allí Tío Y eso Pues no es No es el momento Dejémoslo en eso Vale Debería hacerme también Algún macetero Para poder plantar Las Las patatuelas Y así sacar más patatas Porque las patatas La verdad es que alimentan Bastante Bastante poco En líneas generales Pero bueno No están mal A ver Para allá A ver si puedo pillar aquello Voy un poco como a contraviento ¿No? O me da a mí la sensación No El viento sopla para allá Bueno Vamos mal De dirección En general Vamos mal Pero bueno Vamos a poder pillar por aquí cosas Así que Tampoco me Tampoco me afecta demasiado Vale Y vamos a coger este barrilote Esto nada más que por coger los barrilotes O sea Es realmente un poco Lo que me interesa a mí ahora mismo Para pillar De golpe Bastantes materiales Y sobre todo Pillar chatarra ¿Vale? Porque con la chatarra Ya sabéis que podemos hacer los Los salabres Y ahora mismo necesito Necesito ampliar esto Bastante De hecho Vale Deberíamos hacer El Me voy a alimentar A base de remolachas Tío Y no sé yo Si me está terminando De convencer el tema Vamos a intentar Ampliar un poco Y hacer Y hacer las Los maceteros ¿Vale? Vamos a hacer por lo menos Un par de maceteros Vamos a intentarlo Como tengo que ampliar La base Que os dije Que le iba a hacer De nueve por nueve Pues ni tan mal Bueno nueve por nueve Ya veremos si nueve por nueve Exactos O lo hacemos O lo hacemos Un poquito menos Menos bestia Vale No Por allí Vale Joder Voy a pegarle un trago al café Tío Porque no le he pegado Ni un puñetero trago Y la verdad que Me está pegando aquí Unas voces Que no puedo Con mi vida Vale Vamos a hacer macetero Bueno Muy rápido he dicho yo Vale Sí Aquí maceteros pequeñitos Uno y dos Vale Un par de maceteros Esto está bien Los podemos poner aquí A continuación Uno el otro ¿Vale? Porque así puedo plantar aquí Las remolachas Con papá Esto también Casi Pero la E3 Pero la E3 Si me la llevo Yeah Que bueno soy Vale Vamos a coger agua Coge aquí un poco esto Llenemos de agua potable Y rigamos aquí un poquito Podría haber soltado aquí Una patata también Tío Y ya lo hubiera Hecho todo de una Cagada mía Bueno No pasa nada Vale Y aquí hay que colocar Un par de tablas Perfecto Cógete por aquí cosas Vale Ahora tendríamos que Continuar viéndolo El tema de la De los alabres ¿De cuánto lo hemos hecho? Tenemos dos Y cuatro Seis Y dos ocho Pues fíjate tú Que a lo mejor Le hago un poco más grande Que a lo mejor De nueve Se me va a hacer pequeño Esto y todo Vale He jodido otro anzuelo Vamos a coger Otro más Elaboramos Píllate eso Perfecto Madre mía Madre mía Todo lo que me he traído Y eso si no se me escapa Pues casi que mejor Pero se me va a escapar ¿Verdad que sí? Sí Café Ya está Puedo seguir Hace frío Hoy en Ciarreal Macho Pero frío Estamos en junio Que lo iría Pero hace frío Vale Puedo gastar esto aquí Pero También podría hacer Otra cosa Bueno no Voy a gastarlo aquí ¿Vale? Para que vaya creciendo Esto porque Me hace falta La verdad La remolacha Comete la remolacha Esta La patatuela Me la voy a guardar ¿Vale? La vamos a intentar Plantar ya por aquí Vale Plasticote Que no lo voy a coger Oh Barril 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 Lo pillo Lo pillo No No lo pillo No Se me escapa Tío Paso de ir a por él No me apetece Vale Ahí hay un barco Vamos a por el barco Más interesante Esto no es interesante Déjame en paz Dos Oh Oh Que se ha muerto Coge 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 Esto es importantísimo Y más importante que todo eso Es que no se me vaya la balsa Que va como muy Muy rápida No pasa nada Porque ahora mismo no hay No hay No hay tiburón ¿Vale? O sea De aquí a un ratito No hay tiburón Así que puedo permitirme el lujo De nadar un poco Y de De lavarme ¿Vale? Porque este tío lleva O esta tía Creo que es una tía El personaje Lleva días sin lavarse ¿Vale? O sea que Oh Sí Tiburcio ha muerto Esto va a ser bonito ¿Vale? Desde esto Coge Otro poquito de agua Vale Está arriba del todo Gira esto un poco Vamos a intentar embestirla ¿Vale? Ahí Venga A ver si baja Ya sabéis cuál es la técnica ¿Vale? O sea Hay que hundirlo básicamente Y que ya vayan cayendo Eso no es nada ¿Vale? No os preocupéis ¿Vale? Que me llevo tornillos ¿Vale? Y bisagras Hostia Hostia Se nos acaba de abrir Un mundo Chicos Vale He cogido algo de comer No, ¿verdad? Vale Tengo el tornillo Y tengo las bisagras Perfecto Vale Pues Deberíamos empezar a pensar En hacernos El hacha Para ir a alguna isla ¿Cuánto tiempo llevo ahora mismo? Llevo 23 minutos Vale Lo voy a dejar aquí Eh... Pendiente de ir a buscar una isla ¿Vale? Porque, eh... Bueno, pues ya tenemos por aquí los cultivos Hemos hecho cosas En líneas generales Así que creo que está bastante worth it Y vamos a... Vamos a empezar a pensar en... En lo del tema de ir a coger El resto de materiales que me hacen falta Vamos a investigar antes de irnos Lo del tema de lo de la bisagra ¿Vale? Que con esto vamos a aprender a hacer El macetero grande Hostia, pero el macetero grande Puedo hacer uno porque tengo una bisagra ¿Vale? Eso es muy bien Porque vamos a poder coger Eh... Semillas ¿Vale? De alguna isla Tengo el hacha Además Y lo único que necesitaría sería Eh... Hacerme un ancla ¿Vale? O sea que... No sé cuántas piedras tengo No sé cuánto pide A ver Son... Vale Tengo piedras de sobra Y lo único sería Irme con un poquito Un poquito más de... De... Materiales ¿Vale? Por si acaso Porque no me fío Absolutamente nada Esto es el ancla Es de un solo uso, eh O sea, esto lanzas el cubo Y una vez que lanzas el cubo Nadie es muy buena O sea... Hay que... Hay que pensar bien Cuando lo lanzas Etcétera, etcétera Voy como un poco a contracorriente O es cosa mía Voy a contracorriente, ¿verdad? Está soplando hacia allá Es que veo que aquello no se acerca Me voy a acercar con un remo Vamos a hacer un remo en un momento Pues... A lo mejor no ¿Veis? Esto es lo que no quiero que me pase Irme a una isla Y encontrarme con que no tengo materiales suficientes No me apetece nada en absoluto Así que vamos a tirar para allá Aquí yo no lo voy a... No lo voy a poder coger Me va a pillar demasiado lejos Creo yo Aunque lo ponga... Aunque lo ponga más oblicuo y tal Me va a pillar muy lejos O no O no Vale, cojo ese barril y termino Eh... Lo dicho, chicos Eh... Os lo comenté en el otro vídeo Os lo vuelvo a comentar, ¿vale? Si os está molando la serie Por favor, darle un like, ¿vale? Si queréis continuar viendo vídeos de Raph y tal Que aunque sabéis que soy un poco maniático Y que la voy a subir, ¿vale? Porque a mí el juego me está gustando Eh... Sí que me gusta saber un poco Qué es lo que os está molando Y qué es lo que no del canal, ¿vale? Eh... No obstante Estoy preparando algunas cositas nuevas Y cambios que quiero hacer Y... Y bueno Creo que va a ser bastante disfrutable Nuestro futuro próximo en el canal Pero... No obstante Chicos, si podéis dejarme por ahí un comentario Si le podéis dar like Si no os habéis suscrito Y os queréis suscribir De verdad Bienvenidos a la familia Por favor Suscribiros No me dan dinero por las suscripciones Pero hace bonito, ¿vale? O sea, porque hace número Y hacer número siempre es importante Sentirse parte de un número Es lo que nos enseñan desde pequeños, ¿vale? Desde que notan el DNI Y el número de la seguridad social Somos un puto número Así que Sentiros importantes Por una vez en vuestra vida De tener un número Que os represente Así que Bueno Esto va a 60 FPS lineales No tengo pin Y eso es bueno El juego funciona Nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete!